Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos Charles Leclerc, el joven monegasco, se ha proclamado como campeón de la Fórmula 2 y bueno, como sabemos, cuatro años de ensueño para llegar a la Fórmula 1 para el joven monegasco Charles Leclerc y es por eso que el corredor, como yo ya lo dije, se acaba de proclamar campeón de la Fórmula 2 y espera su oportunidad para debutar quizás el próximo año en la Fórmula 1 y bueno, espero que concrete el estar en la Fórmula 1 el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao